Se cumple el primer año de gestión de este comité directivo y del equipo de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO. 12 meses de intensa y fructífera labor en todos los ámbitos que competen al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Durante este tiempo nos propusimos trabajar con la red de centros en todas las regiones y en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, construyendo un CLACSO de cercanía a través de relaciones directas, horizontales y colaborativas con las y los directores de los centros asociados. CLACSO se ha consolidado como una red global con una profunda vocación latinoamericanista. En este sentido hemos dado pasos concretos en el fortalecimiento de las relaciones con instituciones y redes de Europa, China y Rusia, en lo que es sin lugar a dudas una intensificación de las perspectivas sur-sur. Asimismo, suscribimos importantes acuerdos con instituciones hermanas, impulsamos la red de posgrado con la creación de nuevas propuestas y modalidades de formación, desarrollamos la investigación multiplicando las convocatorias a becas y renovando para los próximos tres años los grupos de trabajo, rediseñamos el área de publicaciones en acceso abierto para producir más y mejores libros y redefinimos por completo el área de comunicación, logrando una difusión más amplia y efectiva de las actividades de la red. El 2019 fue un año convulsionado para la región. Nuestras sociedades ganaron las calles para expresar su hartazgo con un modelo económico que oprime e impide el desarrollo equitativo de la sociedad, al tiempo que ataca al ambiente, dejándonos al borde de una hecatombe ambiental sin precedentes. Como Consejo, nos hemos expresado solidariamente con las luchas y reivindicaciones de los pueblos de Ecuador, Haití, Chile, Puerto Rico, Panamá, Costa Rica, Honduras y Colombia, quienes valientemente han salido a enfrentar las políticas neoliberales y las injusticias sociales. También nos acudió el regreso de viejas prácticas golpistas cívico-militares, donde aparece sin disimulo la mano del imperio amenazando las democracias de la región. Mirar hacia atrás y contemplar el camino andado nos prepara para enfrentar de una mejor manera y con la determinación de siempre los múltiples desafíos que deben enfrentar las ciencias sociales y las humanidades en nuestra región y en el mundo. Con convicción y fuerza proyectamos un 2020 que nos convoca a redoblar los esfuerzos, entendiendo que la complejidad de nuestra época nos obliga a las y a los cientistas sociales a ir cada vez más allá en la generación de reflexiones críticas y de alternativas de acción para la transformación progresista de las sociedades. Ese es nuestro compromiso indeclinable. No hay conocimiento sin pasiones alegres. Por eso este saludo y este brindis por un 2020 que nos encuentre a todas y todos mancomunados en la senda de los cambios políticos, sociales, en materia de derechos humanos, en la defensa del ambiente, para seguir avanzando en la real equidad de géneros, reconociendo las diversidades y disidencias, promoviendo el diálogo de saberes y la construcción de las igualdades, las justicias y las libertades que permanecen pendientes. Brindemos por un nuevo año de trabajo en conjunto, en red, promoviendo un claxo de cercanías que desarrolle el pensamiento crítico. ¡Gracias! ¡Gracias!